¿Qué onda, Pablito Crack? ¿Ya lo tenemos en vivo y en comunicación? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo va, Toncho? ¿Cómo va toda la gente de la radio? Bien, gracias, Pablito. Encantado de recibirte para poder hacer esta entrevista y que nos cuentes cómo viene esa vaina cocinando música, mi amigo, querido. Uf, venimos en la cresta de la ola, en la cresta de la ola, amigo. Mira, justamente ahí recién estuvimos pasando un poco de RKT, porque es lo que está sonando también. En especial sabiendo de que vos estás trabajando mucho con este estilo de música y además conoces, porque venís ya hace un par de años antes de que explote todo el RKT 420. Contanos, vamos a darle un poco de estructura. Contanos primero cómo fueron tus comienzos produciendo, para que la gente te vaya conociendo. Lo tenemos en vivo a Pablo Crack, la marca Cachengue Instrumentales. Bueno, en realidad te cuento más o menos cómo arranca la vaina desde cero, ¿no? 17 años, secundaria. Los pibes del cole me dicen, che, Pablito, vamos a hacer una banda, que pin, que pan. Bueno, dale. Vale. Este, bueno, arrancamos con un rallador de queso, tenedor, era el güiro. Ahí, ch, 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 ch. Pintó timbal. Pintó teclado y faltaba quien cante, ¿no? Bueno, quedé yo a cantar. Así se dio, arrancamos, esto te hablo de 2004, más o menos, 2003, 2003, cuando estoy terminando la secundaria. Este, un día ensayando en mi pieza, pasa un coche, toca bocina y dice, ¿quién es el que canta? Yo así todo tímido. Acá yo, Pablito. Este, bueno, mirá, nosotros trabajamos en Magenta, que pin, que pan, una banda muy legendaria, este, que se llamaba Tapuesto, que mezclaban cumbia con Murga. Eh, y bueno, me dicen de armar un proyecto paralelo, este, y ahí armamos lo que se llamó El Crack, que en el 2004, 2005 hicimos muchísimo ruido, este, explotamos, y de ahí viene mi nombre, ¿no? Pablo Crack, ¿no? Justamente por la banda. Bien, gracias. La realidad es que no todo lo que brilla es oro, y bueno, a los 10 meses de la banda me bajé del barco, porque la realidad es que me estafaron las canciones, me estafaron guita de shows, y bueno, me metí al under, yo la hice al revés que todas las personas, en vez de empezar desde el under para arriba, lo mío fue al revés. Mirá vos, qué bien, mirá que bueno lo que pudiste vivir al principio para tener experiencia, ¿no? Porque todo es una experiencia para aprender, como por ejemplo, aprender de lo que puede suceder, ¿no? En un grupo, siendo constante, de la forma en que trabajan, como vos decís, que te cagaron, y aprender a patentar, ¿no? La música de uno mismo y darle ese valor, porque uno quizá ahora no sabe, está todo bien, pero después hay problemas legales, como hace un ratito yo estaba contando, no sé si escuchaste lo de Pablo Londra, Viste, que firmó un contrato, pero el chico de este no puede salir a cantar, le ha reunido la carrera. Totalmente. Vos decís, te pasaron a vos. En tu caso, como nos contás, arrancaste al revés, lo que te dio experiencia ya desde un principio para después encarar de otra manera, ¿no? Ya con, ya con, de Pablo Crack, ya. Claro, totalmente. Yo, en realidad, si hubiese querido, la realidad es que si hubiese querido, no sé, me bancaba, este, un añito más, dos añitos más, utilizando esa fama a mi favor, pero mis convicciones e ideales eran mucho más fuertes que conformarme solo con la fama. Este, la realidad es que te, que te manosee en el arte, que alguien esté cobrando por música que uno inventó, que uno creo que uno escribió, no está bueno. Entonces, la realidad es que salí bastante herido, este, no es un mundo lindo, chicos, chicas, este, el que, este, métanle, juéguensela por el lado independiente. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar a todos. Independencia, autogestión, este, registrar los temitas en Sadaic, subirlos a Spotify, que todo quede patentadito, porque, este, la verdad que hay muchas águilas dando vuelta todo el tiempo. Muy bien, gracias por el consejo, Pablo, seguro que muchos seguidores están escuchando y la experiencia hace al maestro y hoy yo te he conseguido un maestro, he producido con vos. Contanos, en esa época donde te volviste Pablo Crack, vos ya producías o seguías componiendo? No, yo dejo de hacer música por un tiempo, porque como te digo, salí bastante herido, este, hasta el 2008, en el 2008 conozco a una persona, Angel, con el que creamos un dúo, era Ángel y Pablo, arrancamos a hacer reggaetón. Yo no quería saber nada con hacer música, viste, ya está, me había puesto a laburar y dije, bueno, me pongo a laburar y me olvido de la música. Me pasaba que, no sé, que iba, empecé a trabajar en C&A, no sé si te acordás, C&A. Sí, me acuerdo, sería. Mi papá, era cajero y la gente me seguía conociendo, porque yo tenía, teníamos tele, salía en Pasión de Sábado, Tropicalísima, Canal 2, Boca TV, Crónica TV, Canal de la Música, teníamos mucha exposición. Teníamos 20 shows por fin de semana, 5 los jueves, 5 los viernes, 5 los sábados, 5 los domingos, de esos 20 shows me pagaban, con toda la furia, no sé, 5, 3, todo era una bicicleta para pagarte. Así que la realidad es que salí volteado de eso, ¿no? Una experiencia que, por un lado, estuvo buena para adquirir conocimiento de cómo se maneja la movida, pero, por otro, yo seguía andando en bicicleta, ¿no? Este, parecía que era re famoso, todo lo que vos quieras, pero, este, bueno, cuestión es que en el 2008 arranco a hacer reggaetón con mi amigo, que yo lo que le propuse es darle una mano, porque el proyecto era de él. Y bueno, me insistió para, para que me metan, para hacer un dúo. Este, bueno, le mandamos, hicimos un par de temas, y bueno, volvió la música con todo a mí, y de ahí en más no paramos más. Empezamos a aprender lo que era la parte de producción, este, que, que la realidad es que no nos costó mucho, porque ya veníamos, yo ya lo venía viendo en un montón de estudios, y, y más o menos tenía una idea de lo, de lo que quería lograr. Este, siempre, siempre busqué, este, como marcar un, un sello, ¿no? Nunca quiero, este, parecerme a, o sonar como, o que mi arte se parezca al de tal. Este, siempre trato de ser genuino, este, que creo que eso es lo que falta hoy por hoy, ¿no? Es como que sale un estilo, y todos van por, este, para donde va el viento. Este, y creo que lo más lindo es ser genuino, ser original, yo entiendo que quizás cuesta más. Sí, y ahí vos, Pablito, cuando hiciste este dúo, vos pudiste mantener los contactos, viste que por lo del trabajo me decías que pudiste, tenías el point por el trabajo, y, además, haber, eh, haber tenido una propuesta de una productora tan conocida como Magenta, pudiste mantener sus contactos, eh, ¿cómo fue ese momento cuando volviste a la música? Eh, no, la realidad es que no quería saber nada. Tuve un montón de propuestas, este, no sé, de Púa Producciones, eh, para, para armar algo, y, me, este, tenía, tenía muy claro que quería ser independiente. Este, este, lo tenía, pero clarísimo. Y, se da que empiezo a grabar a un par de, de artistas, como los usé como una especie de, de, de conejillo de India, ¿no? Este, para ir aprendiendo lo que era hasta la parte de la producción, a la par de que íbamos haciendo las producciones de nuestro dúo, y, en total, llegamos a sacar como unos 200 temas con mi amigo. Este, este, entre los temas nuestros, más, este, las producciones que armamos para otras personas. Eh, y la realidad es que esto, lo de las instrumentales, se empieza a correr de boca en boca. Este, yo no, no, nunca necesité de las redes sociales para trabajar. ¿Me explico? Lo mío es medio como lo redondo. El Indio Solari, ¿viste? Eh, se fue corriendo de boca en boca, porque los pibes que venían y hacían, hacían, producciones conmigo, iban a tocar y le decían, che, loco, ¿quién carajo te hizo el beat? Porque los beats explotaban, ¿viste? Tenían esa magia, este, que lo digo ego aparte, pero bueno, que es lo que me destaca, este, y lo que me hace trabajar tanto. Eh, y bueno, en el 2013, 2014, decidimos separarnos con mi amigo, y ahí arranco, en el 2015, 2016, este, termino de, de comprarme un par de cositas que necesitaba, y nace Pablito Crack, Cachenga Instrumentales, que Pablo Crack, este, es, me conocen así en todos los guetos, de todos lados, porque a donde voy, todo el mundo recuerda a la banda del Crack, este, ya que fue muy conocida, no solo acá en Argentina, sino en Chile, tengo propuestas como para ir a tocar allá, este, con la banda de cumbia, este, o, es más, hasta el día de hoy, con 36 años, me siguen lloviendo propuestas, este, de, de estos chantas, ¿no? Pero cuando me escucho, ¿viste? Yo los escucho, un toque así, y por allá cuando me tiran el porcentaje, bueno, vos te quedás con el 30%, automáticamente bloquear, ¿qué 30%? ¿Qué 30%? Hago la música, me autograbo, escribo, y te vas a llevar el 30%, ¿me voy a quedar yo con el 30%? No, no, prefiero seguir, mirá, prefiero seguir en la pobreza, y que no me conozca nadie, a regalar mi arte. Muy bien, muy bien dicho, hay que hacer valer las obras que hacemos, porque, de otra manera, como dijiste vos, es un mundo lleno de chantas, la música es un negocio, y hoy hay que aprender a hacer valer lo que uno tiene, porque vos decís, escribiste una canción, y te la pueden robar, y vos no la grabaste, y es un buen consejo lo que le dices a los chicos, que puedan patentar su música por, por estos dichos y hechos que conoces, y que lo brindás con experiencia. Está buenísimo, arrancaste en 2015, 2014, 2015, como Pablo Crack, Cachengue Instrumentales. Ahí vos arrancaste con todo, te compraste toda la logística que era necesaria para grabar mejor, imagino, y le mandaste para adelante. Contame, ¿cómo te fue en ese momento? ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cuáles fueron tus objetivos? Están bien plantados hasta ahora los objetivos, pero ibas también aprendiendo un poco más, ¿no? Claro, sí, todo el tiempo es el proceso de aprendizaje, o sea, eso es lo bueno de que haya registro desde el 2005 hasta el hoy, se ve todo el progreso, porque es 100% autodidacta, de lo que es mi manera de producir, ¿no? Se ve la mejora, y cómo yo voy buscando mi propio sonido, porque yo siempre lo que busco es que el que lo escucha diga, ah, esto lo hizo Pablo Crack, Cachengue Instrumentales. Eso es lo que siempre trato de buscar, como mi sello, de que no se parezca a otra cosa. Como me dicen los pibes, Cachengue Instrumentales, esa es la marca. Bueno, 2016, armamos la crew, Family Lion Crew, se le da vida a esto con un grupo de Haciendo Dancehall, y empezamos a tocar por todos lados. Nos llevaban, nos pintaban show para tocar hasta en lugares de rock, que nada tenían que ver con lo que hacíamos nosotros, porque nosotros hacemos sound system. El dancehall, para aquel que no lo sepa, es como la parte bailable del reggae, la parte jede del reggae. ¿Y con qué lo combinaban? ¿Con letras bizarras? ¿De qué manera lo manejaban? Bueno, lo que es Family Lion Crew es 100% joda, 100% joda. Ahora, lo que es Pablo Crack, yo como artista solista, no, yo tengo a bordo todas las temáticas y prácticamente todos los géneros. Dejo en claro mis posturas en lo que es sociopolítico, lo que pienso en cuanto al sistema. También me gustan las letras que hablan de sexo, me gustan las letras que hablan de amor. Siempre estoy dejando como un mensaje ahí que quizás, en la manera de escribir que tengo, quizás medio, no sé si es tan encriptado, pero siempre tengo como una bajada de línea ahí que está como entre líneas. Siempre dejo en claro que en las canciones que hablo de mujeres, siempre me avanzan a mí ellas, ¿no? Porque, viste que los tipos siempre suelen creer que, ah, me gané a tal mina. Y es mentira, ellas siempre son las que nos ganan a nosotros. Así que, muchachitos, bájense el poni. Bien, Pablo, ¿qué onda? ¿Siguen con Family Lion Crew? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Vos como solista? Estuvimos, bueno, dejame aclarar que, bueno, Pablito vive en Villa Celina, en zona norte. Villa de Lina. Villa de Lina, zona norte. Y hay algunos artistas de Varela que van a grabar con él. Y yo soy uno de esos artistas que he ido a grabar, hoy Pablito hablaba del Boca en Boca, y a mí me llegó Pablito acá a Varela, de zona norte a zona sur, de Boca en Boca. El artista que fue a grabar allá, yo lo conocí así, y ahí tuve la invitación para poder ir a grabar. ¿Querés comentarnos los artistas que han grabado de Florencio Varela en tu estudio? Sí, totalmente. De hecho, no solo de Florencio Varela, viene gente de Rafael Castillo, ha venido gente de Chacabuco, de Ceiza. A mí, sinceramente, cuando viene gente de tan lejos, me conmueve, pero me conmueve mal, porque yo no sé si iría a grabar a la Loma del Horto con un chabón que quizás... Porque la realidad es que yo tengo un velo de mística, nunca di entrevistas, esta es la tercera entrevista que doy, y mirá que me llueven para dar entrevistas, pero las esquivo, porque no me gustan las entrevistas. No me gustaban las entrevistas, en realidad, pero como que empecé a darlas para reclamar lo mío, porque últimamente hubo un manoseo con un beat mío que explotó en las redes sociales y lo usaron un montón de personas, y nadie me pautó, entonces como que digo, bueno, ya está, ya estoy cansado, en este momento ya me cansé de que la gente siga lo mismo que te contaba antes, que siga manoseando el arte ajeno. Tal cual, sí. Sí, y bueno, de Florencio Varela grabé al heredero, que es un genio, un crack, a ver, ¿quién más? En este momento no recuerdo, pero viene tanta gente a grabar de tantos lados, bueno, el protestante, ¿quién más? Bueno, toda gente de Lander que está moviendo la rama, este, creo que Lander es el mejor lugar para consumir música, este, dejen de escuchar la música de moda, este, en el Lander está el artista en estado puro, sin que ninguna compañía, ni nadie le diga lo que tienen o qué cantar, este, siempre va. Yo como público, a mí la verdad que me gusta ir, no sé, a un barcito rockero, donde toca gente que no la conoce nadie, este, que ir a un, a un teatro a ver a algunos famosos. Yo, con el, con el mainstream y todo eso, no, no me llevo. No, no, no. Es eso. Qué bueno, qué bueno lo que decís de lo de Lander, muchos chicos ahora seguro que están escuchando de Lander, que quizá se quedan muy under en su casa y en su habitación, y no lo saca, y debería ir sacándolo a poco y perder ese miedo, porque la verdad que va a tener un montón de compañía y muchos oídos para escucharse. Acá en la radio, y yo cuando voy hablando y conociendo gente, se trata de ir escarbando ese subterráneo donde está el estado puro, como vos lo decís, y la verdad que es muy bueno y es de la misma manera que vos lo dijiste, es de boca en boca. A mí me llegó el, me llegó el, sí. De hecho, este, creo que a veces uno se pregunta, o sea, todo nos ha pasado, de ver a alguien, no sé, tocando en el tren, en el subte, o mismo amigos, seguramente vos tenés algún amigo, yo tengo mi mejor amigo que considero que está el indio y después él, por cómo escribe, y vos decís, se le da tanto, a tanta gente de pegarla que quizás, este, no digo que no se lo merezca, ¿no? Porque quizás tiene algún otro atractivo, ¿no? No es solo escribir bien, este, o cantar bien, etcétera. También pasa por una cuestión de magnetismo para con el público, este, como pasa en un montón de casos, ¿no? De gente que canta medio mal, pero tienen algo que conecta con el público. Este, pero a veces, este, como te digo, en el under hay joyas, este, este, dando vueltas que nadie conoce, y vivan los pibes que, los pibes y las pibas que graban en las piezas, este, cuando un, cuando algo es bueno y está hecho desde el corazón, este, a la larga o a la corta, creo que el sol sale para todos. Este, entiendo que hay mucha guita invertida, ¿no? Este, en la gente, los que están pegados, este, esa gente paga los views, paga la publicidad, este, todo eso que uno ve, esos likes, esos views, no son 100% reales. Este, están, están comprados, sí, hoy por hoy se compra todo, totalmente. Así que, qué sé yo, yo siempre estoy, estoy como pregonando eso, ¿no? Que, que consuman, que se ayuden, este, que compartan lo que saca un colega, este, no cuesta nada, es un botón poner, compartir, y le das una re mano a la otra persona. Como yo, en su momento, he grabado a un montón de gente gratis, o si vienen y hacen un trabajo de, no sé, de 5 o 10 temas, le hago un combo para que, para que le salga más barato. De hecho, tengo los precios más baratos del, de todo el mercado. Precio y calidad, papá. Sí, no, totalmente. Este, tengo amigos que están cobrando, este, 5 veces más lo que cobro yo. O sea, yo tengo que hacer 5 producciones para ganar lo que gana, este, un productor medianamente un poquito más pegado, porque la realidad es que yo tengo un re, un súper recorrido en lo que es la música. Pero, como siempre, me mantuve en las sombras, perfil bajo, recién ahora la gente va, se va enterando quién soy, y toda la música que tengo, este, ya tengo, creo que, bajo mi sello caché en instrumentales, estoy por llegar a las 700 producciones, en un lapso de cuánto. Te digo que empecé en el 2016, son 5 años, en 5 años, 700 canciones. ¡Oh, Pablito, cocinando a morir! Este, contanos, Pablito, un poquito, en la actualidad, ahora, ahora, estuvimos viendo un video tuyo, 4K, que está excelente, a mí me encanta ver ese videoclip. Contanos un poquito sobre ese videoclip, invitamos a la gente a que lo busque en YouTube, Pablo Crack, 4K. Contanos un poquito, que está muy bueno ese tema. Sí, la verdad que el tema vino a raíz de un problema de salud, el cual vos lo sabés, este, en la cuarentena, cuando arranca la cuarentena, empiezo a trabajar muchísimo, pero muchísimo más de lo que ya trabajaba, porque como el artista no podía salir a tocar, estaba con toda esa ansiedad de no poder salir a tocar, y entonces se pusieron todos a crear. Entonces tuve mucho trabajo, me la pasé todo el año, ese de cuarentena, el primer año, digamos, trabajando muchísimo y como castigando un poco el cuerpo, ¿no? Porque ya no tengo 15 años, y como es, me la pasé sentado en la computadora, entre 20 horas más o menos, dormía 4, 6 horas, y el cuerpo me terminó pasando factura, ¿no? Cataratas en los ojos con 36 años, debido a una mala alimentación, debido a entrarle al copete. Mucho trabajo, mucho trabajo delante del monitor. Mucho trabajo, y claro, el estrés ese se volvió crónico y me pasó factura. Entonces es 4K en mis ojos, nena, porque me tuve que operar ambos ojos. Y bueno, en lo que es la lírica hay bastante de cosa encriptada, más allá de que el tema suene medio comercial, en el video... Podemos observar que hay mucha diversidad de género, este... Sí, me encantan los mensajes que hay, muy buenos. Sí, totalmente. Yo, la verdad que cada uno con su culo que haga un bondi, que suba al que quiera. Se recoparon las chicas que vinieron a hacer el pasito de 4K, mi amigo Cibernube, que estuvo haciendo un poco la dirección de lo que era el video, el monito ciudadano, que es el filmmaker, un genio, la queen, María Dharma, que también ella canta, que le hago las producciones yo, fue como la estrella también del video. Y bueno... Muy buen artista, María Dharma, también. Sí, tremenda, tremenda. Tremendo. Saludos para María Dharma. De hecho, los últimos dos temas que sacamos fue en la época de cuarentena, fueron grabados con el celular. Ella me mandó las voces grabadas con el reproductor, el grabador del celular. Y así salieron. Qué bueno que puedas trabajar a distancia también, Pablito, de esa manera poder seguir, porque los artistas, como dijiste, en pandemia se pusieron a producir un montón y, bueno, necesitaban cocinar su música, ¿no? Contanos un poquito, Pablito, qué opinás de la escena actual, ¿no? De la escena actual con respecto a lo que es la música, las producciones de videoclip también. ¿Qué opinás de lo que se está hablando, mostrando? Mirá, la realidad es que creo que hoy por hoy entra todo por los ojos. Creo que la gente ya no... hay como un déficit de atención. Vos mirá que todos los temas son de dos minutos, ya nadie te escucha una canción de dos minutos para arriba. Demasiada información, es como una invasión de información. Y capaz que hay veces que no hay... los temas no están muy buenos, pero como lo sacan con video, la gente o el público compra como el paquete completo. En cambio, nosotros, que quizás somos pibes más grandes, a mí la verdad que si tiene una buena tapa, una mala tapa, un buen video o un video malo, me chupa un huevo. Yo quiero escuchar la música. A mí me entra por los oídos, por el corazón, porque amo esto. Pero bueno, el mercado nos dice que hay que tener video y allá van todos los pibes a hacer video. Que no te digo que esté mal. Pero bueno, es lo que pasa hoy. Yo, sinceramente, lo que puedo hablar desde mi experiencia, después de... voy a contar una intimidad, después de este tema de la operación de los ojos y qué sé yo, en el peor momento de mi vida, que fue hace dos, tres meses, se me disparó un trastorno de ansiedad, estoy haciendo terapia una vez por semana, estoy medicado, con psiquiatra. En el peor momento, armé un instrumental que se llama DIRTI-RKT, que si la buscan los chicos o las chicas en Cachem Instrumentales, en el YouTube de Cachem Instrumentales, que debe tener unas 60.000 reproducciones. Este, creo que salieron fácil, conté 25 o 30 versiones con el mismo beat. ¡Ja, vamos, pablito! Y la gente, porque la gran mayoría... y no solo eso, remakes, han hecho remakes, o sea, remakes. Digamos remakes, entre comillas, choreo, porque me chorearon el punteo, o sea, básicamente. Lo chorearon en Chile, en Uruguay, en Dominicana, por toda Latinoamérica. Eso me hizo trabajar mucho más todavía, así que ahora estoy excedido de trabajo, trabajando ya no solo para Argentina, sino para afuera, vendiendo instrumentales en dólares. Y ese beat en particular, toda la gente que me habla por ese beat, me quedo con un par que me dijeron lo mismo, loco, dicen, ese beat tiene magia. Y como que me hacía ruido, ¿no? Que me digan, ese beat tiene magia. Y claro, la magia que tiene era, es, que yo la estaba pasando mal en ese momento, ¿no? Debido a este problema de salud mental, por así decirlo. Y esa es la magia que tiene, en el peor momento de mi vida, sale lo mejor. Es como una flor que crece en el medio del pavimento, como una flor que crece en la sombra. Es el ciclo. Es el ciclo, Pabrito. Bueno, Pabrito, ¿sabés qué? Lamento decirte que nos quedamos con poco tiempo, pero nos gustaría que nos dejes un lindo mensaje para la gente que está escuchando con tu experiencia y que nos repitas tus redes sociales para que podamos escucharlo y ayudarte a dar like para que sigas creciendo con los seguidores en tu canal. Dale. Bueno, este, en, como artista me buscan como Pablo Crack, este, suelo usar las A con B corta tipo trap, ¿no? Y como productor musical como cachenga instrumentales. Este, y ahí se van a encontrar con un mundo de música. Este, así me encuentran en todas las redes sociales. Y bueno, lo que más tengo para decir, este, o un mensaje, es que se apoyen, loco. Que dejen el beef, la competencia, la música es hermosa. Este, la música es para compartir, no para competir. Este, y creo que otra cosa, otra cosa que me rompe bastante las pelotas, este, perdón, es esta cosa nueva del maleanteo, de que tengo puta, tengo mansión, tengo coche, y después ¿sabés qué? Me piden fiado para un beat, o no tienen para pagarlo. Che, ¿y dónde están las mansiones, los coches, las putas? No te muestra, no te muestra esto, no, sí. Canten, canten lo que viven, no vendan humo. Vamos, Padrito, vamos, Padrito. Muchas gracias, Padrito. Así que bueno, bueno, Toncho, amigo, te mando... Poco tiempo, poco tiempo. Ya te vamos a invitar de nuevo para poder seguir charlando, porque sos un tipo que tiene mucho para contarnos, pero lamentablemente se nos termina el tiempo. Encantado de haber venido esta entrevista. Igualmente te agradezco que vos, que estás ahí, te escucha ahí medio tomada la voz. No sé si habrás tomado frío, o será que habrás tomado algo... Sí, mucho frío, pasar algo en el planito. Está fuerte, cruel el invierno. Sí, sí, sí. Hay que cuidarte, hay que cuidarte bien. Así que bueno, bueno, muchas gracias a la gente de la radio municipal, ahí, al programa Zona Urbana. Les mando muchos cariños para todos. Qué genio, Padrito, te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo grande, Padrito. Mucho éxito con las producciones. Seguí así, papá. Abrazo grande. Gracias. Abrazo. 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 Abrazo.